Canal 6 TV Con la participación de 73 atletas originarios de diversos municipios de la entidad mexiquense, como Chimalhuacán, Tejupilco, Melchorocampo, Toluca, se llevó a cabo el campeonato estatal de alterofilia en las instalaciones de la Unidad Deportiva La Laguna en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Sí, ahorita están compitiendo las categorías de edad de sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 y este año se abrió la categoría sub-23 y son las que están compitiendo ahorita en la rama varonil y femenil. Los competidores que acudieron a la competencia estatal de alterofilia 2019 señalaron que buscan representar al Estado de México en el torneo nacional para dejar en lo más alto a la entidad mexiquense, en las categorías que van de la sub-12 a la sub-17. Mi objetivo en esta competencia, más que ganar, es superarme a mí misma y ya de ahí tratar de hacer lo mejor posible para pasar a la siguiente etapa. Pues mi objetivo es ganar Olimpiada Nacional, ABO y las demás competiciones que hay. Los ganadores del certamen de levantamiento de pesas obtuvieron el pase para seguir representando a la entidad mexiquense en el Estado de Iguanajuato y buscar su pase para el torneo nacional de la especialidad. Reportando para Canal 6, Saqueo Bautista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!